¿La vida se vuelve insoportable a veces? ¿Tienes retos y problemas que te preocupan y te agobian? Jesús dijo, venid a mí y allá descanso. La Biblia también dice que podemos echar toda nuestra preocupación sobre Él porque Él cuida de nosotros. Únase a nosotros en nuestra reunión de fe y fuerza de la ventana del cielo. Una sola noche en Phoenix, Arizona. Estaremos haciendo la oración de fe por ti. Ven con fe y un corazón abierto. Lunes, 3 de junio a las 7.30 de la tarde. Evangelista Manny González estará dirigiéndonos en la alabanza y adoración ungida. Puedes entrar en la presencia de Dios en la adoración y que se ore por ti. Escucharás un mensaje de fe transformador y el pastor Roa se pondrá de acuerdo contigo en oración. Lunes, 3 de junio. En 3101 West Palm Lane en Phoenix, Arizona.